Arranca la temporada 2018 con el Grupo Teatral de Barité, que ya desde el año pasado estuvimos presentando obras. En este caso para presentar esposas, así con preguntas. Estamos en la tercer función este sábado a las 20 horas aquí en La Valleja 48, en el Centro de Academas Previales, ex Radio Cultural, ex Casa de Cultura. A las 20 horas, como te decía, con esposas. Por suerte venimos muy bien de público, llenando las dos funciones anteriores. Tenemos entradas anticipadas, justamente las anteriores ya se agotaron unas 3 o 4 horas antes de la función. Y bueno, vamos por las dos últimas. Este sábado próximo a las 20 horas y el próximo viernes 29. ¿Cuál es la forma de hacerse las anticipadas? Están las anticipadas, están en venta en BJ24, acá en calle Brasil. Ya están ahí a la venta, así que el que quiera puede ir a levantar la suya. Una comedia bien actual, de las temáticas bastante actuales. Se trata de tres esposas que están en una sala de espera, una clínica, a las que esperan ser atendidas para ser rehabilitadas, para convertirse en las mujeres ideales de sus esposos, con cada uno su punto de vista, algunos más a favor de ellos, algunos más en contra, y ahí se debate todo el discurso de lo que hay ahora que plantear. Con lo que Jorge siempre decimos, un final bastante inesperado, que invitamos a todo el mundo a verla una vez, y si es posible dos veces, porque es otra obra al ver el final. Así que bueno, invitamos a todos a ver esta comedia, que ya hemos tenido en las dos primeras funciones, una muy buena crítica. La gente le ha gustado a Pilar, la ha recomendado, y hay gente que ha venido por la recomendación de otra persona, así que nos parece bueno decirlo. Y una temática siempre actual. Sí, una temática bien actual, tiene un discurso pseudo-machista, se podría decir, porque en un principio parece que se trata sobre esa la temática, pero uno al verla ahora se da cuenta que en realidad es una parodia de ello, por lo tanto, hoy en día es una temática que está ahí a flor de piel de la opinión de todo el mundo, entonces bueno, esta obra creo que vino como anillo del dedo. ¡Gracias! ¡Gracias!